En este nuevo video vamos a hablar del partido entre Bayern Múnich y Bayern Leverkusen del día viernes. Hasta el momento este ha sido el partido del año y eso de que ayer se dio un gran encuentro por parte del Brighton en el Old Trafford ante el Manchester United ganando 3 a 1. Pero este fue un partido muy apretado, Brighton-Manchester, ya después Brighton inclinó la balanza a su favor. En cambio, Bayern contra Leverkusen es de los mejores encuentros que se pueden encontrar hoy en el fútbol europeo. Incluso Leverkusen en estos momentos no está en Champions, va a estar en Europa League, pero tiene el nivel para estar en la Champions. Y también fue un juego muy estratégico con un entrenador ya consagrado como Thomas Tuchel, un top 3 en el mundo, ganador de Champions y Xavi Alonso. Xavi Alonso, que fue un gran jugador en el mediocampo, un gran orquestador, un cerebro, un gran organizador. Desde ese momento ya se podía dilucidar características de él, que iba a ser un gran entrenador y lo está haciendo. A él lo dirigió Angelotti, lo dirigió por mucho tiempo Rafa Benítez, estuvo en la Real Sociedad, lo dirigió Maurinho en el apoyo de su carrera. Y él quería ir al Bayern en su última etapa para aprender de Guardiola, y ese año que lo dirigió Guardiola parece que aprendió muchísimo. Y Leverkusen, Bayern, porque el Bayern ha sido dominador en la Bundesliga por 10 años. Y Dortmund ha quedado cerca el año pasado para ganar el título, no lo pudo concretar, pero Leverkusen parece que va a ser una fuerte oposición. Y también Leverkusen ha hecho un gran trabajo administrativo con Simon Rolfes, que fue jugador de ellos, fue jugador de la selección alemana. Y haciendo las contrataciones, por ejemplo, llegó Alec Grimaldo, llegó Víctor Boniface, a ese delantero nigeriano hay que ponerle mucho ojo. Llegó Jonas Hoffmann, un característico en la Bundesliga, ya estaba en la selección. Entonces, el partido empieza el Bayern tratando de dominar, adelantando líneas, Kimi Goretz cae en el mediocampo, ocurre un córner y Harry Kane adelanta al Bayern, pone el 1 a 0. Después de ese 1 a 0, Leverkusen luce mejor. El Bayern sí tuvo, antes de que Leverkusen empezara a tener más la pelota, el Bayern tuvo oportunidad para concretar el 2 a 0. Y después Leverkusen haciendo presión en zona, tratando de tapar los espacios. Y la presión, tal vez no es tan asfixiante, pero de que si había un receptor de los jugadores del Bayern, estaba como a 3-4 pasos el jugador de Leverkusen. Y eso generaba presión, había pérdida de balón. El Bayern también trató de replicar eso. Y Leverkusen se formó mejor. Estaba haciendo mucho de borde por la banda derecha con Jonas Hoffmann. Que antes jugaba en el Borussia Mönchengladbach y ha sido una gran contratación. Tiene experiencia con la selección alemana. Lástima pues, porque en Alemania está Sané, está Ginebry. No le dan espacio como titular, pero es un jugador muy eficiente. Tanto para desbordar como para el desempeño sin pelota. Combinándose con Jeremy Frimpón, lateral holandés. Y algo llamativo también de Leverkusen. Era que tenía sus dos dobles pivots. Pero Grimaldo, que juntaba de carrilero, se ponía en medio, en el centro del campo. Como un mediocampista de ida y vuelta para crear superioridad numérica en esa zona. Porque el Bayern, miramos que tanto Goretzka como Kimmich no son un 6 natural. Por eso, esa debilidad la detectó rápido. Pero Tuchel, que él antes que terminara el mercado estaba pidiendo un número 6. Y el que iba a llegar en ese puesto era el portugués Joao Palinha. Que es un gran recuperador, el mejor recuperador que hay en la Premier League de pelota. Y es uno de los que hace más tacleada. Juega para el Fulham. Él no se pudo concretar a última hora ese fichaje. E incluso, ya se había tomado fotos con la camiseta del Bayern. Y estaba en las instalaciones del Bayern. Pero como el Fulham no hay un sustituto. No se concretó el último papeleo para poder avalar el fichaje. Entonces, esa falta de ser recuperador del número 6, el Bayern no la tiene. En cambio, sí, con Robert Ardich tiene un recuperador natural, el Leverkusen. Y por la otra banda, también Florian Beers. Que este es una joya de este futbolista de 20 años. Tiene pinta para ser una superestrella del balompié mundial. A pesar de que viene de una lesión, no pareciera que estuvo lesionado. De bordo ambiente, sabe leer el juego. Te pone pase al espacio. Tiene buen dribbling. Estrelló una pelota el poste. Entonces, Leverkusen se fue viendo mejor. Adelantó las líneas. Terminó construyendo con más autoridad. Con pases cortos. Con pases largos al espacio. Ya sea a Hoffman o a Beers por el lado izquierdo. Boniface tuvo desmarcándose de Kim Min-Jae. Un defensa central que también lució muy bien. Especialmente tanto recuperando como en la salida de pelota sobre Upe Macano. Pero en la definición le faltó a Boniface. Que fue con el equipo belga de San Gilles el año pasado goleador del Europa League. Hay que ponerle mucho ojo a este futbolista de 20 años. No pudo anotar. Tuvo varias manos a manos. Pero ocurre un tiro libre. Y Grimaldo que salió de la cantera del Barça. Después se fue al Benfica. Y ahora está con Leverkusen. Anotó un golazo de tiro libre. Estaba haciendo un gran trabajo. Porque él puede jugar de central. Puede jugar volante por izquierda. Y puede jugar de lateral. Estaba jugando al inicio del parado táctico. De volante o carrilero por izquierda. Pero interiorizaba en el centro del campo. Y para crear esa superioridad numérica con tres mediocampistas. Entonces tiene un tiro libre. Y un golazo de Surdi. Y el gol se ve más impresionante. Porque Sven Ulrich se tira. Y hace el máximo esfuerzo que pudo realizar. Y Anacino pudo. Y gol. Después el Bayern tuvo para el 2 a 1. Con Ginnabry. Leverkusen se está viendo mejor. Por intercambio en el segundo tiempo. Posiciones Beers con Hoffman. Aunque Hoffman estaba más en la izquierda. Beers lo acompañaba. Boniface que tuvo también su oportunidad. Grimaldo siempre interiorizando. Y el Bayern pues. Tratando de atacar por la banda. Con Sané. Harry Kane bajaba hasta el mediocampo. Thomas Müller haciendo pues siempre ese trabajo táctico. De guiñar marca. No tuvo tanta presencia con la pelota. Pero sí tuvo guiñando marca. El buen trabajo de Jae. Kimi Goresca pues. Que se miran bien cuando tienen la pelota. Pero. No tienen ese número 6. Pues ese número 6 natural que recupera el balón. Y que te le da equilibrio al mediocampo. Eso se puede decir es la debilidad que tiene el Bayern en su. En su mediocampo. Y en su parado táctico. Pues no tener ese número 6. Natural que te recupera balones. Porque Goresca es de ida y vuelta. Kimi tiene. Ha jugado como central. Ha jugado como lateral. En ciertas partes de su carrera. Te controla muy bien la pelota. Pero no es el recuperar natural. Puede recuperar como todo jugador. Pero. No es especialista. En la contención. Y. El Bayern hace un cambio. Entre este muchacho. Mati Stel. Que es un. Niño ni siquiera que tiene 20 años. Ni siquiera tiene 20 años. Este niño. Él. A él lo sacaron del Rennes. Que había deslumbrado en un sub 20. Y este año se estaba. Se estaba afianzando. Afianzando. Ante el Blackback. Había notado el gol de la victoria. Que el Blackback siempre le complica las cosas al Bayern. Y aquí. Tiene un desborde por la banda izquierda. Y le da el pas. Se va entre 3. Y de. Y viene a Goretzka. Le da el pase hacia atrás. Y Goretzka nota. Solo empuja el balón. El Bayern se pone 2 a 1. Antes de eso. Fue la tala pelota en el palo. De Beers. Y. Un as que tuvo. Boniface. Pero. Eso llama bastante la atención. Pues del Leverkusen. Fue un juego muy táctico. Porque estaba el Bayern en casa. Tratando de dominar con la presión alta. La presión del Bayern. Si era más asfixiante. Especialmente cuando. Trataron de hacer el 1 contra 1. En cambio la del Leverkusen. En sí. Era fuerte. Pero no. Yéndose de un solo. Cuando tuviera un receptor. Sino que así. En zona. Y acercándose a los 3. 4. Pasos. Del adversario. Pero ahí automáticamente. Obligaba. A hacer un mal pase. A alguien del Bayern. A los jugadores del Bayern. O. Recuperaba rápido. Si tenía alguna pifia. Ya sea mental. O dando un mal pase. Entonces. Un juego muy táctico. El Leverkusen empata. Y al final. Con un penalti de Rodrigo Palacio. Una jugada que. Alfonso Davies. Podría. Haber evitado. Y. Un encuentro. Un resultado justo. Para ambos lados. Xavi Alonso. Demostrando de que. Tiene todo para ser un gran entrenador. Porque. Tan para los entrenadores consagrados. Como. Clock. Tujel y Guardiola. Podemos decir. Ese es el top 3. Después viene Angelotti. Que ha sido ganador. Hasta. A través de los tiempos. Ha mejorado a través de los tiempos. Tácticamente. No llama la atención. Como los otros tres. Pero. Tiene. Una buena pizarra. Hay entrenadores. Como Mauriño. Y como. Simeone. De que tuvieron. Su punto más alto. En muchos casos. En muchos conceptos. Se han quedado atrasados. Pero ahí están compitiendo. Siempre compiten. Y no hay que descuidarlo. Aunque. Se han quedado muy reservado. Con respecto. A Clock. A Guardiola. Y a Tujel. Hay entrenadores que. Como Roberto de Sherby. Lo demostró en el Sassuolo. Lo está haciendo. Está haciendo un gran trabajo ahorita. Con el Brighton. Tuvo con el Chuck Tardone. Nada. El más. Pues que ahorita no está. Eddie Howie. Eddie Howie del Newcastle. Hay que ponerle. Mucho ojo. Un gran entrenador. Incluso en el grupo de la muerte. Ahorita. Eddie Howie. Cuidado. Es el mejor entrenador. De ese grupo. Ahorita que va a estar en la Champions. Este. Tal vez. Luis Enrique. Es el más nombre. Pero. Eddie Howie. Hay que ponerlo. Entonces. Ahí está. Entrando. Y están los nuevos. Los nuevos. Que son. Tachavi. Que es entre los ex futbolistas. Y ahora. Que surge. Xavi Alonso. Xavi Alonso. Pues que tiene todo. Para ser un gran estratega. Y ganador. Lo está demostrando. Con el Everkusen. El año pasado. Lo agarró. Entre los. Como en la. En el lugar número 11. La tabla de posiciones. Lo metió a semifinales. Del Europa League. Contra la Roma Mauriño. Tuvo 20 oportunidades de gol. No pudo concretar. Ya sabemos. Mauriño. Como tiene el autobús. Hacia atrás. Y se encierra. Falta de puntería. Y ahora. El equipo. Pues que ha hecho. Hizo la venta de David. Hizo excelentes contrataciones. Como la de Monifay. Con una base. Con Virge. Goyon. Hoffman. Tienen tres centrales. Muy buenos. Tak. Taksova. Kuzu. Que salen muy bien. Con la pelota. Entonces. Hay que ponerle mucho ojo. A este. Bayer Leverkusen. Y este ha sido. Pues el encuentro del año. Bayer Munich. Contra Bayer Leverkusen. En un 2 a 2.